Pues ha llegado el momento, estamos en Tron y vamos a montarnos en breve, por no decirte ya. El universo se ha alineado, como diría mi amiga Lavero, y hemos pagado por montarnos aquí. Tenéis tres opciones para montaros en esta atracción. A las 7 de la mañana podéis hacer una reserva, ¿vale? para hacer la cola virtual. Lo que pasa es que esto se peta enseguida, nosotros no hemos tenido suerte. A las 9 hemos comprado el Gini Plus y a raíz de comprar el Gini Plus hemos comprado para entrar a esta atracción. Pero es que si está dentro del parque, a la 1 se vuelve a abrir otra vez la cola virtual y os dan más puestos, o sea que podéis optar a tener más puestos. Y lo que hemos hecho hoy, de repente a la 1 se ha metido y le han dado fila virtual. Entonces al darle fila virtual tenemos dos, la que hemos pagado y otra. Así que hoy vamos a montarnos dos veces en Tron. Recién salgo de Tron, puedes decir que es una maravilla. Da la sensación, puedes ir más acostado o más erguido. A mí no me ha hecho nada de daño, como dicen otros por ahí. Escúchame, una sensación chulísima. Me ha parecido cómodo dentro de que es una atracción. Y escúchame, la sensación es muy guay, muy, 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 muy guay, muy guay. O sea que Tron, un 10. Sí, lo digo. Y en un 10... ¡Kleby!